M aquí, es que soy, llegando libre al mundo sin temor. Mi rigor y juventud me traen al hogar que me da luz. Otro mundo me despierta, vive aquí en un latido de alma nueva. Este día, esta tierra que me está esperando en mí aquí. Es otro mundo que despierta, vive aquí en un latido de alma nueva. Si este día, esta tierra que me está esperando en mí aquí.